Muy buenas noches, ¿qué tal Javier? Pues muy bien, ¿qué te parece eso de que el ministro grande Marlaska se apoye y se escude en los bildutarras, en los filoterroristas, para librarse de esa reprobación? Bueno, el caso Marlaska, digo en lo personal, es uno de los casos que se va a tener que estudiar por psicólogos, yo creo, ¿no? ¿Cómo es posible en tan poco tiempo destruir un currículum como el que tenía, a pesar de la última etapa que fue con la doctrina Parot, que ya nos dejó un poco helados? Pero yo ahora viendo todo esto de Marlaska siempre me acuerdo, en muchas ocasiones me acuerdo, pero en esta me he vuelto a acordar de la madre de Pagaza cuando dijo haréis cosas que me helarán la sangre. Y Marlaska lleva unas cuantas, ¿no? Porque todo esto viene a cuento, luego estamos viendo en paralelo cómo está permitiendo que Tarras cambien de territorio, que familiares vayan a verles, beneficios penitenciarios, todo este tipo de cosas. Y luego, claro, pues le han devuelto, obviamente esto es un toma y daca, le han devuelto el favor. Yo del otro día del Parlamento, aparte de la cobardía de Marlaska de no estar, es que, vale, podemos hablar de Marlaska muchísimas cosas, pero es que tampoco estuvo ningún miembro del gobierno. Es que estuvieron los de Bildu y los independentistas diciendo barbaridades absolutas, incluso los de Podemos que están en el gobierno, barbaridades del tipo denunciando la brutalidad policial en Cataluña, los que la policía del País Vasco cometía ilegalidades. Oye, nadie, claro, no había nadie del gobierno, pero es que tampoco los del PSOE defendieron al ministro Marlaska, que no estaba. Pero es que el diputado que salió, Felipe, me parece que se llama, del PSOE, leyó los papeles que llevaba y fue incapaz de decir nada a favor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. O sea, todo el paquete, cuando lo analizas, dices, bueno, ya es que, o sea, las actuaciones de Marlaska, mal, pero es que las actuaciones del gobierno, del Partido Socialista, de Podemos, que está en el gobierno, no lo olvidemos, hablando de brutalidad policial, de verdad que es una situación muy comprometida la que tiene Marlaska. Parece que no va a pasar nada nunca en este país, que no pasa nada, que la izquierda tiene bula, que puede hacer lo que quiera, pero yo creo que están pasando unas líneas rojas, unos límites, en fin, que yo creo que al final van a acabar teniendo alguna consecuencia. Has mencionado, Carmen, esas cosas que nos helarán la sangre. ¿Cómo crees que se sienten las víctimas del terrorismo, que tanto aplaudieron a Marlaska cuando combatía a los setarras, cuando le ven ahora? Bueno, empezaron a aplaudirle menos con la doctrina, pero también es verdad. Y luego, bueno, pues dentro de las víctimas, oye, que me perdonen, habrá algunas que les parezca fenomenal, pero la mayoría de las víctimas de ETA, viendo cómo ahora, incluso en el confinamiento, ha habido y ha trascendido que han permitido a algunos familiares visitar a etarras en las cárceles, viendo cómo acercan a presos a sus casas cuando ellos han perdido a sus familiares, y no es que les acerquen o les desacerquen, es que lo más cerca es el cementerio, ¿no? Yo creo que tienen que sentir un dolor. Estos días, por ejemplo, bueno, escuchas a Portero, escuchas a la propia Pagaza, decir unas cosas que son, o sea, que les salen del corazón, o sea, que no son las barbaridades que a lo mejor podemos decir cualquiera de nosotros, sino cosas que les sale del corazón, esa rabia nunca han tenido, esa desesperación, esa falta de empatía que notan con esta gente, ¿no? Que son incapaces de mostrarles el más mínimo acercamiento, ni aprecio, ni tenerlas en cuenta, es más, ¿no? Se dedican a, ya te digo, como el otro día en el Parlamento, que se han tenido que escuchar barbaridades de las fuerzas de seguridad y que nadie las apoya, y por supuesto, ni un apoyo a ninguna víctima, eso también lo estamos viendo. Aquí toda esta gente que está saliendo y que está cambiando de cárcel y que está acá, ni se ha arrepentido, ni ha pedido perdón, ni está colaborando con la justicia. O sea, te quiero decir que es que dejarse apoyar por unos tíos que apoyan a otros que han cometido más de mil asesinatos y que hay todavía trescientos y pico sin resolver y que nadie le ayuda a que eso se resuelva, de verdad que lo de Sánchez y su banda empieza a ser una banda, ¿eh? Yo creo que tenía mucha razón Albert Rivera. Carmen, ¿tienes idea a qué se podría referir Macarena Olona cuando dijo que Marlaska odia a la Guardia Civil por algo que ocurrió en Bilbao hace 20 años? Pues la verdad es que no, no lo sé, yo creo que se lo deberías de preguntar a Macarena Olona que creo que lo tiene bastante claro, por lo menos por lo que dijo. No, no lo sé, yo tampoco soy una experta en interior, tampoco me he molestado estos días, pero bueno, veo que muchos compañeros tampoco saben muy bien de qué va, entonces yo creo que no me puedo meter en un charco que desconozco, Javier. Bueno, pues entonces, por finalizar, ¿crees que puede ser ministro del Interior una persona que ha perdido el respeto de la Guardia Civil por haber purgado a su cúpula de mando por cuestiones políticas? No, es evidente que no y en el Congreso no se le reprobó porque le han, precisamente los enemigos de España, los enemigos de las víctimas, los enemigos de los españoles que creemos en la Constitución, fueron los que le apoyaron. Si tiene un mínimo, tuviera un mínimo de decencia, que la ha perdido totalmente, lo que tendría que hacer era irse, no esperar a que le pase cualquier cosa judicial o no, no, es que debería de irse, y eso es lo que creíamos que el Marlaska de hace años hubiera hecho o le pediría a otro que hiciera si estuviera en su lugar. Doña Carmen Tomás, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Los Intocables. Gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego. No, no.